¿Estudiaste arquitectura durante años esperando tener una carrera increíble? ¿Y terminó siendo algo muy distinto a lo que tú estudiabas? Ejercer para nosotros los arquitectos es como navegar en un gran océano y no tenemos ni idea de lo que pueda pasar. Por eso, en este video quiero quedarme con tu dinero. Ah no, no, perdón, eso no era. Te marearé con 5 incógnitas fundamentales bastante obvias, pero por lo visto nadie las había oído antes. Todo esto para que aprendas a conseguir clientes, porque obviamente yo conozco a todos los tipos de arquitectos que hay en el mundo y todas las situaciones socioeconómicas de todos los países. Y obviamente todo funciona igual en todos lados, ¿no? Mi nombre es Caterino Muñoz, el gurú de los arquitectos. Sígueme. ¿Qué? ¿Que no tenemos un fondo para meter acá atrás de un océano super paradisíaco? Ah, perdón amigos, no hay presupuesto para eso. ¿Qué? 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 ¿Que si he diseñado algo? Este, que si tengo proyectos que actualmente ejerzo? Pues no, este, ¿para qué necesito eso? Si vivo de vender cursos de algo que no hago, pero según yo sí sé cómo se va a hacer, aunque yo no lo esté haciendo. Así que pues nada, ven y déjame tu dinero. Ah, pero tranquilo, te voy a dar una clase gratis, con cosas super obvias que cualquier persona con un poco de experiencia te pudo ver compartido en una pequeña reunión. ¿Qué? ¿Que nadie te dice que el 80% o más del 80% de las personas que pagan por un curso de coaching, coaching motivacional, coaching empresarial, coaching en este caso de arquitectura, realmente no les sirve para nada y no suben de su estatus, de su estado socioeconómico actual? Lo siento, eso no te lo puedo decir. Pero bueno, paga por mi curso y todo va a estar muy, muy bien. ¿Qué? ¿Que nadie te recomendó mi curso? ¿Que no hay ni una persona de éxito de mi curso que te lo esté recomendando para que vengas y pagues? ¿Qué? ¿Que fue un bombardeo de publicidad? ¿Que pagué un montón de dinero para poner publicidad en todas las redes sociales importantes para que te llene la cabeza psicológicamente de que debes tomar mi curso? Porque según yo, pues tú no eres nada porque eres muy joven para saber del mundo profesional. Caterino Muñoz, el gurú de los arquitectos. Y bueno amigos, denle like si entendieron la referencia. Es que pues está cañón que antes solo lo veía en YouTube, publicidad así, bueno, ok, dejemos pasar. Ahora en Facebook, bombardeo cañón ahí. Y yo así de, todo lo que te dice ahí, si te quedas así de, no manches, se ve que solo va a caer gente joven. Y es feo, ¿no? Porque están desperdiciando ahí su dinero. Muchas veces es dinero que le piden prestado a los papás porque van empezando y creen que la vida es difícil porque no te dieron el sueldo que deseabas en tu primer trabajo o porque quieras ser independiente luego, luego y te cuesta conseguir a esos clientes. No funciona así. Pregúntenle a cualquier arquitecto que conozcan de cerca medianamente exitoso o exitoso económicamente hablando, ¿no? Pregúntenle cómo empezó, que les cuente un poco y les va a compartir. Estoy seguro que les van a compartir un poco de su experiencia de cómo funciona la vida real y no, no te van a cobrar por eso al que se le hace una tontería pagarle a alguien que si le fuera demasiado bien en el tema de la arquitectura no estaría dando cursos. Estaría ejerciendo y sacando proyectos. ¿Ok? Como lo hace cualquier arquitecto que le esté yendo bien. En cualquiera de las ramas. Sea alguien que se dedique a la obra, alguien que se dedique al diseño, alguien que se dedique a la parte de render, alguien que se dedique a la parte de gestión, alguien que se dedique a mejorar un poco de todo, los que hayan generado ya una empresa, etc. Los que sean empleados y estén en una buena firma donde medianamente les paguen bien. Todo esto, estas personas no fueron a un curso motivacional de coaching para la arquitectura. Y sí, si esta persona está haciendo estos cursos es porque vio ese nicho, vio el boom que ha crecido en los últimos tres años de los gurús, los falsos profetas, toda esta gente horrible que se aprovecha. Se aprovecha de la gente que va empezando, de la gente que tiene esta euforia psicológica de que todo debe ser muy rápido, todo debe ser súper rápido y que las cosas lleguen automáticamente. Así no funciona, amigos. Así no funciona. Y pues nada, yo aconsejo que no lo hagan. Igual sí le sirve a unas cuantas personas, pero como dije, el margen es muy cortito. En todo esto de emprender toda esta parte, son porcentajes bajísimos los que funcionan. Así que te aconsejo mejor arriesgarte a entrar a trabajar y hacer dos años de carrera y experiencia y ir conociendo cómo funciona el mundo a ir con alguien porque tú tienes seis meses que saliste al ambiente laboral y no encuentras lo que tú buscas y le estás pagando a esta persona por darte esa motivación, decirte reglas que dices, lean un poco, acérquense a arquitectos, que no les dé pena preguntar. Eso es más importante y todo eso es gratuito porque la experiencia no se consigue pagando. La experiencia la consigues tú. Y esta persona solo te va a dar un speech. ¿De qué te sirve un speech? Necesitas tú una práctica, prácticas reales, ¿ok? Prácticas de campo. Pues nada, amigos, tenía esta cosa porque sí, sí está horrible, ¿no? De que salga esa publicidad en todos lados. Una disculpa si viste un video mío y salió esa publicidad porque obviamente el algoritmo mueve esa publicidad a todos los canales de arquitectura y de diseño. No lo vas a encontrar en otros canales. Simplemente en esos llega el algoritmo. Y ahí está. Y una disculpa si ves esa publicidad, sáltala lo más rápido que te aparezca y de saltar publicidad. Y pues nada, amigos, yo me despido. Yo soy Fran, soy arquitecto, soy gamer. Hasta luego y bye.